¡Hola, bienvenido chicos! ¡Bienvenido chicos! ¡A esta Zona de Tierra! ¡A laza Zona! ¡A laza Zona! ¡Perdad presidente! ¡En Zona Cluta Díaz! ¡Bienvenido chicos! ¡A esta Zona de Tierra! ¡Que lo sigan en la comida! ¡Momoso! ¡Las grandes cientos de kilómetros de muchos pasos! Esa distancia que tuvieron que recorrerla para venir a saco de los votos en esa tarde. ¡Que suele! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!